Este programa contiene escenas que han sido dramatizadas, prestando atención especial a la exactitud histórica. Un hombre con una misión. Los jugadores de ruleta sesgada no son timadores. Había elegido la ruleta como juego. ¿Está dispuesto a mandarme a casa contento, señor? Y armado con un complejo programa informático, golpearía a los casinos allí donde menos se lo esperaban. ¿Están tramando algo, caballeros? Apuesto a que vienen juntos. Abandone el casino ahora mismo. La rueda gira y cae en la bola. Gane un millón y manténgase al alcance del radar. Permaneced callados y guardad el dinero. Esta es la verdadera historia de la familia Pelayo. La familia que demostró lo que parecía imposible. Que se podía vencer a la ruleta. La buena fortuna de los García Pelayo. Todos los jugadores conocen la sensación... Al número ocho, por favor. ...de cuando se termina una buena racha. Nada más. Cuando tu sueño queda abarrido por un rápido movimiento de muñeca. Otra vez 19. O por el baile de la bola. A alguien le debe de gustar el 19. Cada pérdida te hunde más en el abismo. Tiene que salir pronto. Ojalá. Y el siguiente giro de la ruleta puede llevarte a una situación extrema. De nuevo el 19. 19 ganador. ¡Dios mío! ¡Papá! 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 ¿Papá, qué ocurre? Sabía que estos venían juntos. Apuesto a que forman equipo. ¡Papá! ¡Oh, Dios mío! ¡Papá! 1990. En Cabo Kennedy se lanza el telescopio espacial Abel. En Sudáfrica, Nelson Mandela queda libre después de haber pasado 27 años en prisión. Y en Madrid, capital de España, un productor discográfico y de televisión llamado Gonzalo García Pelayo... ...se encuentra en una encrucijada. Gonzalo ha tenido una carrera variada en el mundo de las artes, pero últimamente pasa más tiempo en el casino local... ...jugando a la ruleta que produciendo discos. Estaba algo cansado de la música, después de haber pasado muchísimas horas en los estudios. Había hecho más de 150 discos. Era demasiado. Y quería un cambio. El juego en el casino parece ofrecer a Gonzalo el cambio que está buscando. El juego es como la vida. Es la gran metáfora de la vida. En media hora suceden todas las cosas de la vida. Hay lucha, victorias, catástrofes... Todo. En la ruleta el croupier hace girar la rueda y a continuación lanza en dirección opuesta la bola que acabará cayendo en uno de los compartimentos numerados. En la mesa de la ruleta Gonzalo se da cuenta de algo que llama su atención. Algunos números de la rueda parecen salir más frecuentemente que otros. ¿Es esto posible? ¿Puede ser que la ruleta no sea un mero juego de azar, sino una actividad que sigue un patrón? ¿Un patrón además que puede predecirse? Tuve una idea. Si la ruleta no era perfecta, podría derrotarla. Para asegurarse de que sus impresiones son correctas, Gonzalo empieza a tomar y registrar datos. Y entonces advertí que algunos números salían mucho más frecuentemente que otros. Gonzalo no está seguro, pero ¿ha podido haber tropezado con una oportunidad inesperada? ¿Es una coincidencia o algo más? ¿Tal vez algo llamado probabilidad? Me habían enseñado que la probabilidad es el reloj que Dios ha dado al mundo para que funcione. ¿Pero cómo se puede determinar si algo es probable? Para descubrir si la ruleta es menos aleatoria de lo que parece, Gonzalo necesita echar mano a una enorme cantidad de datos. Solicita la ayuda de su hijo de 22 años, Iván, que ya está acostumbrado a las excesivas pasiones de su padre. Yo pienso que mi padre es una especie de poeta de los excesos. Es una persona que siempre está rozando el imposible, siempre está buscando. Iván se pasa las siguientes dos semanas en el Casino Gran Madrid. Su tarea, cronometrar las seis ruletas y registrar los resultados obtenidos en varios miles de vueltas. Acudía allí todas las noches y se pasaba cinco horas diarias tomando números. Mientras, Gonzalo, que siempre ha sido bueno en matemáticas, empieza a elaborar su propio programa informático. Veinte mil... Cinco veces. Sus simulaciones indican que la ruleta puede ser en realidad menos cuestión de azar de lo que la gente piensa. Bien, si nos fijamos en esto... Empieza a apreciar un patrón. Debió ser que nos topamos con una ruleta sesgada. Una ruleta sesgada es la que hace que algunos números salgan más frecuentemente. Bueno, significa que en esa rueda, un número en particular o un grupo de números, o en algunos casos una sección de números, salen más frecuentemente de lo que la probabilidad dicta. Hay varias razones por las cuales una ruleta puede estar sesgada. Las patas de la mesa pueden estar desequilibradas. También el tamaño y el peso de la bola puede provocar el sesgo. La misma base puede gastarse en función de la posición en que el croupier tira la bola. Y la propia ruleta descansa sobre una bola de rodamiento que se va gastando y puede acabar creando una especie de bamboleo y hacer que la ruleta suba y baje. Todas esas cosas provocan el sesgo. La literatura sugiere que todas las ruletas están sesgadas en un grado u otro. Si Gonzalo puede hacer que las probabilidades de una ruleta sesgada jueguen a su favor, eso podría convertirlo en ganador en Madrid. E incluso tal vez también en Las Vegas. He aquí la oportunidad de una vida mirándole directamente a los ojos. La única idea era hacer dinero, lo cual es siempre una idea maravillosa. Estamos hablando de miles de vueltas de ruleta. Los cálculos de gobierno muestran que en cada ruleta individual ciertos números salen más frecuentemente que otros. Esto es el sesgo. Déjame enseñarte cómo he preparado la simulación. El ordenador muestra que cada rueda favorece hasta una docena de números y convierte a otros en muy probables perdedores. Estos de aquí son los positivos y estos los negativos. Gonzalo asigna un valor a cada número en función de si sale con mayor o menor frecuencia de la normal. ¿Lo ves? Lo veo, pero aún no me lo creo. Cuanto mayores eran los valores positivos totales de todos los números, mayor era el sesgo de la ruleta y mayores las probabilidades de que Gonzalo ganara. Es nuestra ventaja y la hemos doblado a nuestro favor. Si Gonzalo puede averiguar el sesgo de cada una de las ruletas del casino, podría hacer millones. Siempre que el casino no lo pillara haciéndolo. Los casinos no tienen ni idea. No, no lo saben, pero todavía no hemos ganado nada de dinero, así que no te emociones mucho. Los jugadores de ruleta asesgada no son timadores. Están aprovechándose de una característica normal de la ruleta. Aunque el plan de Gonzalo no es ilegal, le da una ventaja sobre el casino. Y la única cosa que no les gusta a los casinos es un sospechoso de jugar con ventaja. Es entonces cuando utilizarán cualquier excusa o método para echarlo de allí. O algo peor. Gonzalo está dispuesto a correr el riesgo, pero antes de que pueda empezar a ganar los millones con los que ha soñado, necesita aún más datos. Todavía no es suficiente. Necesitamos más tiradas, tal vez 20 o 30.000 más. Cuantos más datos, mayor será la muestra. Y más exactos los resultados. Gonzalo enviará a un equipo de jugadores al Casino Gran Madrid, cada uno de los cuales trabajará seis horas por noche durante dos semanas. Entonces habrá recopilado suficientes números ganadores como para confirmar si está en lo cierto. Recurre a una importante fuente de personal de confianza, su familia. Los Pelayos. Mi familia, en la que confío plenamente. Yo he sido un artista toda la vida. Y quería darles la oportunidad de ser ellos también artistas, solo que con dinero y fichas. Y muchas, muchas pesetas. Si confiáis en mí y en el ordenador, y apostáis solo a los números que os diga, si seguís las normas, si tenéis paciencia y pensáis en términos de semanas o meses, nunca en esta noche ni en mañana, haréis mucho dinero. Y llevaréis una vida que pocos jóvenes pueden llevar. Lo que sí era un mundo extraño, era un mundo al que no pertenecíamos. Nosotros siempre hemos sido básicamente el mundo de la cultura, música, cine, y era un poco extraño simplemente, ¿no? Por lo tanto, estábamos muy desorientados. Gonzalo espera que Iván, su hija Vanessa y sus sobrinos Guillermo y Marcos acepten abandonar sus estudios universitarios para embarcarse en esta misión. Algunos otros estamos estudiando economía, otro abogacía, yo filosofía. Libros de texto y títulos en un lado, casinos y dinero en el otro. Venga, la universidad siempre estará ahí, serán como unas vacaciones pagadas. Un momento, ¿y qué hay de la seguridad del casino? No nos van a dejar hacerlo sin más. No, claro que no, pero tendremos que mantener nuestro sistema en secreto. Es perfectamente legal, así que, ¿qué pueden hacer? ¿Y crees que funcionará en otros casinos? Creo que no existe nada parecido a una rueda de ruleta perfecta. Todas tienen sus puntos débiles, que pueden descubrirse y vencerse. Y hay ruletas que vencer en París, en Venecia, en las Bahamas, en Río... Y, quién sabe, tal vez un día en Las Vegas. Bueno, ¿quién quiere hacer a los pelayos ricos y famosos? Ricos sí, pero tal vez famosos no sea muy buena idea. Gonzalo no era la primera persona que trataba de hacerse rico así. Entre los primeros que lo intentaron estaba Joseph Jaggers, un ingeniero mecánico británico. En 1873 contrató a seis empleados que anotaron en secreto los números ganadores en las seis ruletas del Casino de las Bellas Artes de Monte Carlo. Después de cinco días, Jaggers jugó a los nueve números ganadores más frecuentes de una de las ruletas y se fue a casa con más de 240.000 euros de la época, una fortuna considerable entonces. Jaggers se convirtió en una leyenda como el hombre que hizo saltar la banca en Monte Carlo. Pero la hazaña de Jaggers no es fácil de imitar. Para ello se requiere, más importante incluso que un ingenioso sistema de apuestas, una gran disciplina para ponerlo en práctica. Una disciplina a la que Gonzalo solo conseguirá someter a sus jugadores primerizos, asegurándose de que conocen bien las reglas. No jugar en nada más que a la ruleta y no hacerlo por diversión. No hablar con nadie de nuestro sistema. No dar propina a los crupieres. Esto es un negocio, no un centro de caridad. Pero antes de pisar un casino, aún tiene que superar un obstáculo final. Obtener los fondos suficientes para poder pasar una hipotética mala racha. Fue una época realmente de crisis, no teníamos tampoco mucho dinero. Gonzalo vende una de las pocas posesiones que le quedan. Los derechos de propiedad de una serie documental de vida salvaje africana. Con ello apenas les llega para empezar. Cogemos algún dinero para vivir, pero apartamos un pequeño fondo para jugar. De unos 1.600 euros. Que irónicamente les dio una ventaja. Sus pequeñas apuestas les ayudaban a mezclarse entre la gente, de modo que había menos posibilidades de que los descubrieran. Los Pelayos están preparados por fin para empezar el asalto combinado a las ruletas del Casino Gran Madrid. Están impacientes por saber si su sistema resultará. Pero aunque lo hiciera, ¿podrá este grupo de aficionados mantener el secreto y pasar inadvertidos ante los ojos de la seguridad del casino? Otoño de 1991, en la preciosa y muy floreciente ciudad de Madrid. En el Casino Gran Madrid se está produciendo un asalto secreto. El primer ataque de una campaña que puede llevar a Gonzalo García Pelayo y su familia del único casino de Madrid a la superiluminada calle Mayor de Las Vegas. Todas las noches, durante dos semanas, el equipo de Gonzalo, los Pelayos, se aposta junto a las mesas para controlar las ruedas de ruleta y registrar miles de números ganadores. Unos datos que completarán un sistema de apuestas que esperen les dé ventaja sobre el casino. Cada lanzamiento, cada vuelta, a lo largo de seis horas cada noche, registrando los resultados de decenas de miles de tiradas. Son una gran cantidad de datos para el ordenador de Gonzalo. Cuantos más tengas, mejor. Si tienes 30.000, es perfecto. Con 30.000 le está todo bastante claro. Los Pelayos tienen ahora una información que ni siquiera el casino sabe que existe. ¿Cómo afecta el sesgo de cada ruleta al lugar en que aterrizará la bola? Teníamos una especie de listado de números que nos podía indicar si eran los mejores, si no eran malos, pero estaban en vigilancia, y si definitivamente eran malos. Este conocimiento tenía el poder de destruir la habitual ventaja de la banca. Yo sabía que la desventaja que un jugador normal tiene en la ruleta es del 2,7%. En otras palabras, la casa se lleva casi 3 euros de cada apuesta de 100. Pero si las cuentas de Gonzalo son correctas, los Pelayos tendrán una ventaja de casi 6 euros por cada apuesta de 100. Es una ventaja enorme, más del doble a nuestro favor. Esta noche los Pelayos están por fin listos para poner a prueba el sistema de Gonzalo. En la ruleta la apuesta es fácil. Se puede apostar a rojo o negro, a par o impar, pero estos solo pagan el dinero apostado uno a uno. También se puede apostar directamente a un solo número, que si sale, se paga 35 a 1. Los Pelayos solo van a apostar directamente a los números sesgados de Gonzalo. Si pierden, perderán mucho. Pero si aciertan, la recompensa puede ser gigantesca. De entrada sufren una racha de pérdidas, pues no aciertan ninguno de los números seleccionados por el ordenador. Pero como Gonzalo les ha enseñado a hacer, los miembros del equipo continúan apostando aunque siguen perdiendo. Al final, las ganancias empiezan a llegar. Empezamos apostando con fichas muy pequeñas. Y en la medida que íbamos ganando una cantidad que nos permitía el poder aumentar esa apuesta, lo hacíamos. Si no ocurría, seguíamos manteniendo siempre la misma apuesta. Era muy sistemático, era todo muy técnico, y eso nos permitió llegar a unas apuestas grandes, pero siempre con el dinero de ellos. Cada vez parece más claro que los datos de Gonzalo son correctos. Con precaución elevan sus apuestas a 2.000 pesetas de la época, unos 12 euros por cada número. Precaución, porque el casino está lleno de gente pagada precisamente para fijarse en todo. Yo me siento en un taburete alto para ver la mesa desde arriba. Así me aseguro de que se pagan todas las apuestas, de que no hay trampas por ninguno de los dos lados, y de que el juego se desarrolla como debe. Los Pelayos vuelven al Casino Gran Madrid semana tras semana, seis noches a la semana. El Casino Gran Madrid era en aquella época el casino más grande de Europa. Era un casino con mucha actividad. En aquellas primeras semanas de juego, al equipo le fue bien, muy bien. Cuadriplicó sus apuestas hasta obtener unos 6.500 euros. Y una buena ruleta tiene normalmente de 9 a 12 números buenos, números sesgados. Gonzalo coloca a un único jugador en cada una de las seis mesas de ruleta del casino. Son muchos jugadores haciendo muchas apuestas en muchas ruedas. Es la ley de los grandes números. Las probabilidades de que una sola persona gane la lotería son muy bajas. Pero si hay muchas personas comprando lotería, las probabilidades de que alguna gane se disparan. Y eso es precisamente lo que están haciendo los Pelayos. En un mes más de juego, su capital crece hasta más de 80.000 euros. Era fácil perder un día, fácil perder dos días, pero casi imposible perder al final de la semana. Ni siquiera una mala racha podía hacerles desistir, como la de aquella noche agónica en la que perdieron 65.000 euros en 5 horas de juego. Cuando hay una mala racha, viene, es imposible prevenirla y no se sabe cuándo va a acabar. Y no se sabe en qué momento va a cambiar y va a empezar a ganar. La única cosa que puedes hacer es jugar y jugar y jugar. Mientras más juegues, más la ventaja se impondrá. Durante meses, noche tras noche, Gonzalo y su familia jugaron en las seis ruletas del Casino Gran Madrid. Y ganaban dinero. En una buena semana, alrededor de 1.500 a 2.500 euros. La cosa va bien, pero Gonzalo sabe que un solo error puede poner a la seguridad del casino a vigilarles estrechamente. Siempre tienes enfrente la posibilidad de que te echen. Claro, si te echan, pues entonces no puedes seguir desarrollando el business plan. Son chicos jóvenes y yo les he metido en la boca del lobo. Lo de menos es que los lobos vistan trajes y corbatas. Puedo enseñarles a no cometer errores siguiendo esta máxima. Permaneced callados y guardad el dinero. Todo consiste en una firme disciplina. El buen jugador no debe mostrar nunca que está ganando. Es mejor que la gente crea que no estás ganando. Tal vez nadie haya descubierto cuánto están ganando. Pero una de las normas más estrictas de Gonzalo es no llamar la atención. Es increíble. En Europa la gente no para de dar propina. Más y más propinas. En los casinos europeos la propina es casi obligatoria. Así que cualquiera que no dé propina llamará la atención con toda seguridad. El problema era que no estaban dando propina. Y eso provocó la antipatía de los croupiers. Y también de los inspectores como yo. Porque nosotros vivimos de las propinas. Pero Gonzalo es rotundo. Su equipo no puede dar propina. La presión es una locura. Supongamos que estoy apostando con fichas de 120 euros. Cada vez que gano, los croupiers esperan una propina de 120 euros. ¿Nos dan propina ellos cuando ganan? Así que la situación entre ellos y nosotros era bastante incómoda. Sí. Es la alegría de la huerta, ¿verdad? Todas las personas de la mesa dan propina como si fuera el cumpleaños de los croupieres. Yo no doy nada. Espero que papá tenga razón en esto. Si les damos lo que piden, estaremos trabajando para ellos. Hay que elegir entre dar propina o ganar dinero para la familia. Pero la familia no está de acuerdo. No, nada de propinas. Papá, tenemos que empezar a dar propina. Los croupieres nos odian. Lo vemos en sus ojos. Uno de ellos me dijo que le gustaría salir con mi hermana, pero... Cállate, Iván. Pero no, porque no daba nada. Shh, shh, shh. Papá, nosotros estamos de acuerdo. No dar propina es muy peligroso. No dar propina es poner dinero en vuestros bolsillos. La otra noche, uno de los croupieres estuvo parando intencionadamente la ruleta. Y eso nos va a sacar dinero de los bolsillos. Esto es un negocio. Es una cuestión de márgenes de beneficio. Por cierto, otros equipos de jugadores no dan propina. ¿Sabéis cuánto dinero ganan? ¿Cuánto? Más que dando propina. Pero papá, tú siempre nos dices guardad el dinero y permaneced callados. Y si los croupieres nos odian, ¿cuánto tardarán los jefes en enterarse? Nada de propinas. Tener croupieres hostiles en todas las mesas no puede ser bueno para el negocio. Pero como sigue entrando mucho dinero, estos chicos se sienten confiados. Señores Pelayo. Estoy equivocado o están tramando algo. Agosto de 1992, Madrid, España. Durante los últimos nueve meses, los Pelayos, una familia local armada con un meticuloso sistema de apuestas, creado para derrotar a la banca, han reinado sobre las mesas de ruleta del Casino Gran Madrid. Averiguando el sesgo de cada una de las ruletas a través del análisis computerizado de decenas de miles de tiradas durante varios meses, el equipo gana más de 400.000 euros solo en este casino. Pero a los casinos no les gustan los sistemas, ni la gente que los usa. No sé cómo lo están haciendo, pero están haciendo algo. ¿Qué pasa? ¿Señor? Patrick Santa Cruz. Su sistema les está dando mucho dinero, ¿eh? Nosotros estamos aquí probando suerte. Claro, claro. Seis personas aquí todas las noches. No creo que prueben la misma suerte que los demás clientes. Seguro que este lugar les parece un pozo de buena suerte. Me han dicho que les vigile. ¿Lo entienden? Querían saber quién demonios eran estos individuos y qué es lo que hacían. ¿Estaban haciendo trampas? ¿Con quién trabajaban? Supongo que lo entenderán. Su padre...